hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente bienvenidos una vez más a the wolf el día de hoy vengo con un tema súper interesante que varios de ustedes me han estado preguntando así que vi la oportunidad perfecta para hablar de esto además de eso yo a ustedes les he estado diciendo que dejen en los comentarios los temas que a ustedes les gustaría que yo viniera a hablar aquí en este canal y el día de hoy he elegido el comentario de nuestro amigo juan paulín el cual nos dijo que le gustaría hiciéramos un vídeo hablando de la diferencia que hay entre nivel y entre pc esto para así ayudar a los jugadores más que todo nuevos y bueno a los que en general no tengan claro la diferencia que hay entre esto y cuál es más importante no así que vamos entonces a partida nos vamos a ir para vámonos para montañas legendarias vamos a montañas legendarias mientras hablamos de este tema súper importante en primer lugar me gustaría hablar de lo que es el nivel y lo que es el pc luego me gustaría hablar de la diferencia y en tercer lugar de cuál es más importante tener en cuenta a la hora de subirlo no porque bueno son términos que son realmente importantes que hay que saber cómo le ve a los no se pueden ir subiendo así por así nada más esto para tener un progreso muchachos ahora vamos a ver en dónde está él no no me gustaría ir para allá la verdad hubiera preferido que el port estuviera en las partes de acá abajo del mapa ahí sí sin pensarlo me habría ido pero bueno entonces muchachos cuando hablamos de pc estamos hablando de la potencia de combate potencia de combate o sea que tienen que tiene que ver o encierra muchas cosas a la hora de subirla mientras que cuando hablamos de nivel es en general el nivel de nuestro juego vamos a verlo más que todo a partir de mis estadísticas no en este momento soy un nivel como pueden ver ahí nivel 75 y pc tengo 6 millones 329 mil difícil en ese caso para alguien nuevo quizás saber qué es más importante o cuál es mejor cierto si es el nivel 75 o esos 6 millones de pc pues vale como ya les dije pc es la potencia de combate y la forma de subir ese valor ese número es cuando mejoramos en primer lugar nuestras habilidades cuando subimos nuestros atributos o sea nuestra vida nuestro ataque nuestra velocidad y nuestra defensa ya les dije lo de las habilidades cuando por ejemplo subimos de nivel pues estas de aquí no cuando las mejoramos y cuando las desbloqueamos también y también subimos el pc cuando subimos de nivel ahora sí entonces qué es el nivel el nivel ya es el ya es prácticamente como el rango a la hora de que vamos progresando en el juego verdad esto ya es como que muy simple muy sencillo de entenderlo porque en todos los juegos tenemos los niveles no entonces dependiendo de la cantidad de experiencia que nosotros vamos a ganar ya sea atacando principalmente animales o sino también ganando un poco más de experiencia en las misiones pues de esa forma es que vamos a lograr subir de nivel entonces teniendo claro lo que es pc que es la potencia de combate y luego lo que es en pocas palabras el nivel ya podemos entrar a ver cuáles son las diferencias de esas dos cosas el nivel como ya sabemos no lo obtenemos ganando experiencia nada más o sea en el momento de atacar animales vamos ganando eso muchachos mientras que los puntos de combate nos sirven para poder ganar esa experiencia para poder enfrentar mejor a los animales para poder darle más batalla y así pues poder ganar en lo que es la experiencia y los demás recursos verdad entonces de esa forma es que el nivel va muy aparte de lo que es del nivel de potencia solamente es atacando animales y atacando animales que lo vamos a poder lograr aumentar mientras que para subir el nivel del pc si ya es más complicado ya tiene sus demás cosas verdad no es solamente eso porque para subir el pc vamos a necesitar de tener muchas gemas vamos también de necesitar subir muchos niveles ahí ya no contaría lo que sería un solo nivel no más no sino ya contarían subir muchos niveles para que comience a aumentar ese valor del pc y también mejorar nuestros atributos como ya les estuve mencionando hace un momento entonces para subir el pc más que todo tenemos en cuenta tres cosas mientras que el nivel solamente es farmear y farmear y farmear atacando a los animales ahora sí cuál es más fácil la verdad de subir entre los dos depende no depende porque ambos se van como cogidos de la mano o sea ninguno está o aparte del otro no ambos van de la mano ambos están relacionados entonces hay que tener en cuenta que que por ejemplo el nivel obviamente cuando somos nuevos o cuando recién estamos comenzando va a ser mucho más fácil subirlo porque porque no vamos a necesitar tanta experiencia mientras que el pc al principio no va a ser tan tan sencillo no porque vamos a necesitar de lo que es recursos vamos a necesitar de muchas monedas vamos a necesitar de muchas que más entonces es más complicado subirlo por eso les digo el nivel la verdad es más sencillo es por eso que hay jugadores que tienen mucho nivel he visto jugadores incluso con nivel mayor que yo muchachos con nivel mayor que yo que son nivel 76 77 y tienen de pc por ejemplo un millón o dos millones nada más mientras que pues en mi caso soy nivel 75 y ya tengo seis millones no que tampoco es la gran cosa esos seis millones no tampoco es la gran cosa porque hay más hay cantidades muchísimo mayores para unos jugadores que ya son más experimentados verdad entonces así poco a poco vamos viendo lo que es la diferencia o sea son totalmente diferentes pese que el nivel ahora sí cuál es más importante dirán ustedes sí porque pues por ejemplo ser un nivel alto por ejemplo ser un nivel 80 o ser en algunos casos digamos ser ya un nivel 90 es algo muy importante pero digamos que que tuviéramos un pc de 20 millones de 30 millones también ya pasaría a ser valores demasiado altos cierto y ahí es donde algunos dirán pero entonces qué es más importante el nivel del pc o el nivel 80 pongamos un ejemplo pues bueno esto depende porque el nivel del pc llega a ser algo mentiroso muchachos el nivel del pc llega a ser algo mentiroso y el nivel en general también un poco mentiroso no vamos a decir que no es como lo que les digo hay un jugador o hay varios que son nivel 77 78 y no son tan fuertes y no son tan fuertes porque a la hora de subir el nivel normal lo único que tienes que hacer que es entrar a una sala y atacar animales atacar animales y atacar más y más y más animales eso no eso no eso no te garantiza a ti que estarlo haciendo tanto tiempo vayas a ser fuerte porque por ejemplo yo podría estar entrando aquí a montañas legendarias y ponerme a atacar puros lobes nos o ponerme a atacar no sé atacar animales pequeños no podrían ser de estos lobes nos o podrían ser creo que que llevo estas negras no animales pequeños y quedarme por ejemplo todo un día entero 24 horas y ataque y ataque y ataque lo menos de estos animales no así de esa forma por supuesto que aumentar mi nivel aunque bueno eso es tan poquita experiencia no podría también atacar a animales como hipopótamos o cosas así y eso va a ser que yo gane mucha experiencia y bueno no entonces así poco a poco va a comenzar a aumentar el nivel es como les digo el nivel es algo mentiroso y no determina realmente el poder que tiene un jugador mientras muchachos ya les dije que el pc también es algo mentiroso no pero no lo es tanto como el nivel muchachos no lo es tanto como el nivel porque porque al final de cuentas si llegas a ver un jugador que tenga alto nivel de pc es porque sí o sí tiene que tener mejoradas sus habilidades o si no va a tener mejorados sus atributos pero de alguna u otra forma los va a tener mejorados ya sea su vida o ya sea su ataque o ya sea alguna habilidad que no sea muy útil pero los va a tener mejorados gente y de alguna forma eso le va a ayudar pues para que sea un poco más fuerte o se defienda más en las partidas contra los animales que esté enfrentando es ahí entonces pero también hay que tener en cuenta otra cosa porque yo les digo que del todo no es que es tan mentiroso no pero lo sigue siendo también el pc cuando vemos a un jugador que es de pongamos un ejemplo que tenga pc de 6 millones los mismos 6 millones que tengo yo no por este jugador simplemente se ha dedicado a mejorar su vida en los atributos y a mejorar alguna habilidad que no sea quizás la más útil no no sé de pronto pues alguna que ustedes consideren que no sirva mucho ese jugador se puso a aleviarla y y vale esto no hace que este jugador sea tan fuerte esto haría que este jugador quizás resistiera un poco más o que o que fuera un poco fuerte pero simplemente a la hora de utilizar esa habilidad mientras que con las demás cosas no sería tan fuerte no es por eso que hay que subir hay que saber perdón hay que saber distribuir cuando mejoramos las habilidades y cuando mejoramos los atributos yo aquí les he dicho muy claramente siempre que es lo recomendable subir en los atributos lo mejor es subir el ataque en los atributos y la vida dejarla pues más baja no mientras que las habilidades es importante siempre elevar lo que son las que las que todos consideramos como las mejores o como las más top no ya sean en aliento gélido la mejora de daño los muros ya sea el de fuego o el de hielo la trampa congelante este tipo de habilidades que tanto nos ayudan esto va a ser que realmente si seamos fuertes y que el nivel de pc se muestre algo equilibrado y se va más de acuerdo al poder de nosotros no esta potencia de combate es por eso gente la verdad es que algunos me han llegado a preguntar si algunos también me llegaron a decir que que cuál era más importante tenerlo alto no que cuál era realmente eso y yo les he dicho que en ese caso el más importante para mí para mí para mí de ambos es el pc o sea la potencia de combate porque porque como les digo hay que saber a la hora de elevar nuestras habilidades y nuestros atributos en qué es lo que vamos a gastar bien en qué es lo que vamos a gastar nuestras preciadas gemas en qué es lo que vamos a gastar en nuestras también preciadas monedas entonces hay que tener siempre cuidado en eso no si es que quieren progresar si ya juegan de una forma quizás más libre en donde simplemente vengan a divertirse y esas cosas pues vale también es válido no también está válido y pues está bien no le veo ningún problema ese tipo de cosas no pero si ya quieres progresar y decir quiero ser más fuerte quiero enfrentar a estos animales así y bueno seguir con ese progreso no entonces hay que saber siempre cómo cómo gastamos nuestras cosas que mejoramos primero que es más importante no pero porque el nivel para mí no es tan importante porque el nivel normal que tenemos aquí en el juego no lo es porque eso depende de tu actividad no depende de tu actividad que tú tengas en el juego si tú eres una persona muy activa pero muy activa muy activa fácilmente vas a poder subir de nivel que le dediques al juego cuatro horas cinco horas o incluso muchas más de ahí en adelante vas a poder subir de nivel muy fácil y eso te va a garantizar por ejemplo pues que te den gemas cada vez que subas de nivel mientras que quien digamos que quizás no seas una persona muy activa no no te van a dar esas temas no vas a subir tanto de nivel y la verdad es que tampoco es que haya mucha diferencia tampoco es que haya mucha diferencia por ejemplo era nivel que yo hace unos meses nivel 70 ahora soy nivel 75 y eso en que me beneficia muchachos la verdad es que no veo que me beneficia en nada simplemente es un número más ahí si quizás a la hora de subirlo me da unas 200 gemas y eso por esas 200 gemas yo las puedo conseguir de otra forma las puedo conseguir de otra manera no es que sea una gran cantidad que incluso yo creo que a ver para subir a nivel 76 miren necesito 168 millones de gemas y yo creo que de aquí a que yo con millones de gemas todavía estoy loco 168 millones de experiencia y de aquí a que yo consiga eso estoy seguro que he hecho muchísimas pero muchísimas muchísimas más gemas más de dos mil o tres mil incluso en gemas y esos 200 que me van a dar pues van a ser ahí para sumar y quizás si me sirven no pero pues no se comparan con lo que yo voy a haber hecho a la hora de conseguir tanta experiencia además de que miren es una locura ya lo que nos está pidiendo de experiencia para subir son 168 millones he visto que como que para nivel 80 son como 250 millones entonces no me quiero ni imaginar lo que les pide a jugadores que ya están cerca del nivel 90 cuánto será 500 millones y cuán y en cuánto tiempo uno podrá hacer eso no por esa misma razón es que muchos jugadores pedirían otro mapa no porque algunos son demasiado fuertes y llama mud creek no les como que no les es suficiente ya para farmear y y pues para subir no para subir de de nivel ahí es por eso muchachos entonces que como les digo esas esas ese vendría a ser el concepto de lo que es pc que es la potencia de combate que es lo que se necesita para aumentar esos puntos de pc que es el nivel y que es lo que necesita también para aumentar el nivel de cada uno cuáles son las diferencias ya se las he dicho aquí claramente las diferencias entre uno y el otro y cuál es para mí para mí el más importante no hay que saber levearlos hay que saber a la hora de subirlo el nivel la verdad no le presten atención para nada a eso simplemente va a ir subiendo conforme ustedes sean activos no entonces la verdad es que no es para nada importante mientras que el pc pues sí porque involucra nuestras gemas que es el recurso más valioso del juego las gemas y hay que saber gastarlo hay que saber gastarlo bien porque digamos que nos pongamos a aliviar la vida la vida yo no la veo como una estadística muy importante que quizás lo llegue a ser si es verdad lo llega a ser pero en grandes cantidades sí pero no lo veo en general como un como un atributo muy importante no y si nos ponemos a aliviar lo créanme que ese nivel de pc va a comenzar a subir de una forma de una forma loca en serio va a comenzar a subir pero no va a reflejar verdaderamente en nuestro poder es como por ejemplo o seis millones yo creo que están perfectos con mi poder hay jugadores que tienen 20 millones 30 millones 100 millones incluso creo que hay hasta algunos con 180 millones de pc y bueno son jugadores supongo demasiado fuertes que le hacen frente a los mejores y más fuertes animales del juego no mientras que con mi pc que son seis millones un nivel algo intermedio o quizás bajo pero que va de acuerdo a mi poder o sea no está tan fuera de lugar lo que tengo yo mis niveles con mi poder porque yo no puedo por ejemplo con los mejores o más fuertes animales del mapa de mamut creek y aquí creo que hasta los boss primigenios me causan problemas y si hay entre dos reunidos pues el problema va a ser mucho más porque no les voy a poder ganar entonces yo creo que en ese aspecto voy muy pero muy bien así que bueno gente espero que les haya gustado este vídeo que no les quede dudas que sepan que es lo más importante y en qué tener cuidado a la hora de levear y gastar sus recursos si es así no se olviden de por favor dejar su like y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye no